Música Voy a rogarte que tú vayas conmigo el día de hoy a buscar en la Palabra de Dios En el libro del Éxodo capítulo 3 Libro del Éxodo capítulo 3 Y vamos a leer versículo 1 hasta el 5 Y cuando ustedes han localizado esta porción pueden decir amén Pueden decir gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Jesucristo Y dice de la siguiente manera esta porción escritural Éxodo 3 Verso 1 en adelante Y dice apacentando Moisés las ovejas de Ejetro su suegro sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Amado Dios estamos ante tu presencia de gloria el día de hoy Es un privilegio poder acercarnos ante ti para alabarte y adorarte Para entronizarte a ti que eres rey sobre toda la tierra Señor Declararte como rey de nuestra vida y también de este lugar también en esta iglesia En cada familia Padre bendito rey en Oaxaca rey en esta ciudad Señor Muchas gracias por tu presencia sabemos que de antemano tu presencia ya está moviéndose en este ambiente Tu presencia ya está trayendo revelación una manifestación gloriosa a cada corazón Y ahora te ruego que a través del consejo de tu bendita palabra Vengas a traer consolación exhortación edificación Palabra buena al corazón de este pueblo palabra que fluya directamente del trono de la gracia Y sea traída como un rema transformador al corazón de este pueblo Señor En el nombre bendito de Jesucristo te damos gracias y decimos amén así sea Señor Puedes sentarse por favor Aleluya Y quiero hablarle esta mañana acerca de una experiencia maravillosa Que tiene lugar en la vida de uno de los patriarcas más importantes del pueblo de Israel Y me refiero precisamente a Moisés Y yo creo que todos nosotros o al menos el 90% de la gente que estamos aquí Alguna vez hemos oído de Moisés o hemos leído de Moisés Y nos maravillamos mucho de la experiencia que Moisés tiene con la gloria de Dios Y hoy yo quiero hablarle acerca de la gloria de Dios Porque creo firmemente que estamos viviendo un tiempo muy determinante Un tiempo profético para nuestra nación donde muchas promesas del Señor están llevándose a cabo Se están cumpliendo y estamos aquí no para ser una iglesia formalista ni tradicional ni para ser gente común y corriente Estamos aquí para ser la gente que vive la experiencia con Dios Que transmite la experiencia con Dios Y que es un canal de transformación en el lugar en donde Dios le ha puesto Estamos aquí no solamente para ser espectadores de lo que el Señor hace Estamos aquí para ser participantes de su misma gloria El deseo de Dios es revelarse a su pueblo Dios no es un Dios que se esconde de su pueblo Él es un Dios que anhela manifestarse a su pueblo Desde tiempos antiguos el deseo de Dios ha sido revelarse a los corazones de la humanidad Y estamos viviendo ahora mismo una etapa Yo puedo creerlo y puedo sentirlo así en mi espíritu En nuestra nación mexicana En donde estamos viendo el corazón mismo de Dios Siendo revelado en sus propósitos para México La iglesia mexicana no será una iglesia espectadora La iglesia mexicana no será más una iglesia tradicionalista No será una iglesia común No será un grupo de gente que va a la iglesia cada domingo y diezma y ofrenda y canta alabanzas Será el pueblo que participará del avivamiento y del derramamiento más asombroso De todos los tiempos en nuestra nación Y que será portadora de esa gloria para las naciones de la tierra Impactaremos a las naciones de la tierra con la misma manifestación de la gloria de Dios La realidad es esta Esto suena muy lindo Y nos gusta mucho que nos hablen acerca de la gloria de Dios Nos gusta mucho que nos digan que estamos viviendo días proféticos Y yo lo creo Pero hay ciertas cosas que nosotros debemos considerar Acerca de lo que tiene que ver con la manifestación de Dios en nuestra vida Porque lo cierto es que no en todos los cristianos se manifiesta la gloria de Dios No todas las personas que somos parte del cuerpo de Cristo Estamos viviendo en la frescura de esa manifestación Por eso yo quiero el día de hoy hablarle acerca de tres o cuatro cosas importantes Que nos van a determinar el escenario Para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas hoy No en un mes, no el año que viene Que nosotros podemos preparar hoy para Dios un escenario En donde Él puede traer una manifestación nueva y fresca De su misma presencia transformando nuestras vidas Porque finalmente todos estamos aquí porque le amamos Porque le necesitamos y porque le deseamos No estamos aquí por simple rutina No estamos aquí por cumplir con un rito Estamos aquí porque en nuestro corazón hay hambre por su presencia Estamos oyendo esta palabra porque en lo profundo de nuestro ser Hay un deseo y una necesidad De encontrarnos con Él y de ver y de contemplar su gloria Y si la gloria de Dios es tan importante en nuestra vida Y si la gloria de Dios es una necesidad en nuestra vida Tenemos que saber que hay cosas que estorban la manifestación Y que hay cosas que nosotros podemos hacer Sin que esto signifique que las cosas no sean dadas por nuestra cuenta No son dadas por gracia Pero hay actitudes que Dios aprueba Y hay actitudes que Dios reprueba Y quiero hablarle y basarme en la experiencia de Moisés Para poder dejarle a usted esta mañana Una buena enseñanza en su corazón que le va a llevar a pensar Probablemente de una manera bastante distinta Y dice la Biblia que Moisés llegó a la tierra de Madian Usted sabe que Moisés fue un hombre Al que Dios escogió para ser el gran libertador de Israel Después de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto Y Moisés sale de Egipto Y es llevado a la tierra desértica de Madian Y yo le voy a decir algo importante Cuando Dios usa a alguien para liberar a otros La preparación inicial que Dios trae a la vida de esa persona Es sacarle de Egipto Moisés tuvo que salir de Egipto primero Para poder liberar a Israel de Egipto Yo no puedo liberar a otros de Egipto Cuando yo no he salido de Egipto Muchas veces Dios me tiene que llevar A una tierra de desierto En donde voy a ser formado En donde voy a ser probado En donde voy a ser enseñado De acuerdo al carácter de Dios Aunque mi mente no lo comprenda Moisés es llevado a una tierra árida Moisés es llevado a una tierra solitaria Lejos de su cultura Lejos de su familia Lejos de sus conocidos Lejos de sus amigos No había hermano, ni hermana, ni padre, ni madre Con él en Madian Y yo creo hermano Por lo que la Biblia relata Que al llegar Moisés a la tierra de Madian De alguna manera comienza a sentirse extraño En la tierra Es obvio Era una tierra que no era la suya Comienza a sentirse insatisfecho en esa tierra Porque él era extranjero en la tierra Y hay algo que nosotros debemos entender hermano Cuando nosotros no hemos comprendido Que Cristo es quien lo llena todo en nuestra vida Y que así estemos en la situación más difícil Y estemos en el desierto más árido Y estemos en la tribulación más grande El hecho de que Dios esté en nuestra vida Marca la diferencia Porque yo te voy a decir algo La mayor experiencia que el ser humano puede tener Es tener a Dios en su corazón hermano Hay gente que dice Si yo tuviera dinero fuera feliz Y eso es mentira El dinero no es la felicidad Si fuera la felicidad Porque tanta gente tan adinerada En la tierra termina suicidándose Alguien dice Si yo me caso sería feliz Si yo tengo hijos sería feliz Si yo me cambio de casa sería feliz Y yo te voy a decir algo Dios nos enseña Que la felicidad del hombre La plenitud del hombre No está en las cosas En que el hombre espera Tener en la vida Porque el único que puede darle plenitud Al corazón del ser humano Es Jesucristo el Señor hermano Es Jesucristo el Señor hermano